Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos de flores El día de hoy vamos a estar trabajando con estas rosas, son súper sencillas de hacer, vean la parte de la flor, está muy muy sencillita de hacer Y lo mejor de todo es que vamos a estar probando un nuevo material que estamos manejando en tienda y el día de hoy quiero enseñárselos Vean, es este río del bosque, tiene un acabado muy bonito, es muy similar a lo que ya conocemos en Sinfonía, que es hilaza Este igual, tiene un trenzado similar y el día de hoy lo vamos a estar trabajando para que veas que tal nos queda Esta de aquí está hecha con este material y la parte de abajo es Sinfonía Y bueno, para esto vamos a estar necesitando un color rojo, un color verde, en hilaza o en estambre Y voy a estar utilizando estos palillos que son como de un cuarto, más o menos un cuarto de pulgada Y que otra cosita, verán, voy a estar utilizando mi gancho del 2.25 Puedes utilizar un 2 o un 2.5, el gancho con el que te sientas más cómodo o más cómoda Y ya por último voy a estar utilizando mi silicón líquido Puedes utilizar ya sea de este o también del caliente, ambos te funcionan Para formar lo que es la rosa y pegar la helaza verde al palillo Me parece eso sería todo, así que vamos a comenzar Esta nueva helaza río que vamos a estar manejando en tienda Tiene un costo de 60 pesos la pieza, igual son 100 gramos Pero al no ser algodón, es mucho más ligero y tiene muchísimos más metros Que lo que conocemos en el asas Sinfonía Igual tiene una gama de colores muy muy amplia Que poco a poco la vamos a estar metiendo en tienda Ahora, vamos a estar trabajando primero con lo que es la flor Y vamos a estar realizando cadenas Vamos a estar realizando un total de 92 cadenas Vean, aquí ya tengo mis 92 cadenas Puede ser un aproximado, igual uno necesita ser exacto Si tú quieres tu flor que quede más gordita, más tupidita Puedes realizar más cadenas y te va a quedar una flor un poquito más grande Ahora, vamos a empezar a trabajar a partir de lo que es la segunda cadena Vamos a estar realizando puntos medios Después voy a hacer una cadena y otra vez un punto medio Me voy a saltar esta cadenita y le sigo con esta De nuevo una cadena y nos saltamos una cadenita aquí abajo Y hacemos punto medio Vamos a trabajar así por toda la tira de cadenas Por toda la que tenemos Y ahorita te enseño como nos estaría quedando Vean, aquí ya estoy por finalizar Voy a hacer aquí mi punto medio, mi cadena Y voy a realizar mi último punto medio en la última cadenita que nos queda Ahí está Y así es como nos estaría quedando nuestra primera vuelta Ahora Voy a hacer una cadenita Voy a girar mi tejido Y voy a volver a repetir el mismo proceso Un punto medio Y una cadena Si se fijan voy a estar poniendo mis puntos medios en estos espacios que nos quedaron Cuando realizamos cadenita Aquí va punto medio Cadena Y punto medio Así nos vamos a ir por toda la vuelta Voy a trabajarla y ahorita te enseño como nos estaría quedando Vean, aquí yo ya terminé Así es como se estaría viendo nuestra segunda vuelta Aquí si se fijan como nos estaría quedando A mí no me gusta que me quede así Así que voy a realizar aquí otro punto medio Porque quiero que sea parejito No me gusta que me queden como escaloncitos Vean, hago aquí mi punto medio Y ahora sí Este, desaparecemos del escaloncito Ahora Vamos a hacer otra vez cadenita Vamos a girar Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con los pétalos Ahorita lo que hicimos es darle altura a nuestra flor Así que vamos a empezar a trabajar con los pétalos Voy a hacer punto medio Aquí en los espacios donde están las cadenitas Ahora voy a realizar punto alto Que es este en el que agarro hilo Meto Agarro hilo Me quedan tres Agarro hilo Nos quedan dos Agarro hilo Y me queda uno Voy a realizar tres de estos Aquí llevo dos Y tres Ahora voy a hacer punto medio En este que agarramos hilo Nos quedan tres Agarramos hilo Y sacamos completamente Ahí está Ahora En este espacio que sigue Voy a hacer un punto raso Ahí está Y vamos a repetir Punto medio Punto alto Recuerden que hacemos tres puntos altos Y luego punto medio de nuevo Ahí está Y ahora punto raso Vamos a estar trabajando así Por toda la vuelta Vean Aquí estoy por realizar la última Yo les llamo conchitas No sé cómo las conozcan ustedes Vean En esta partita de aquí Recuerden Hacemos punto medio Punto alto Otro puntito alto Y el último Punto alto Punto medio Para finalizar Y ahora voy a hacer aquí Mi punto raso Ahí está Vamos a cortar el hilo No es necesario que dejes hilo No lo vamos a necesitar Y vean Algo así Entonces Es como nos estaría quedando Yo ya tengo por aquí Muchas flores que hice Vean Esta es una Esta es otra Tengo esta Y tengo por ahí dos armadas Entre ellas Esta Y esta de por acá O sea En realidad tengo Me parece son cinco flores ¿Sí verdad? Sí Tenemos cinco flores Y quiero que vean Cuánto rinde Lo que es frío Tengo aquí Yo creo aproximadamente Que será un 60% De mi pieza 50% más o menos De lo que es la pieza De río Ya me salieron Cinco flores con esta Les recuerdo Que tiene un costo De 60 pesos La pieza Y si te das Estas bellezas En unos 80 pesos Ahora sí que Créeme Que le sacas Lo que te gastas Y mucho más O sea Sí rinde bastante Tiene muy buen calibre También Y tiene un acabado brilloso Que no estoy segura Si se aprecia en cámara Pero tiene un acabado brilloso Muy bonito también Bien Ahora Vamos a realizar Lo que son Vamos a realizar Lo que es la hojita Y esta parte de aquí Que va pegada al tallo Para después Empezar a armar Voy a trabajarlo Igual con el mismo gancho Porque tiene un calibre similar Y también voy a estar Haciendo cadenas Voy a realizar Unas Unas 8 cadenas Que llevo 3 4 5 6 7 Y 8 Ahora En esta segunda cadena Voy a hacer Puntos altos Recuerden Agarramos hilo Nos quedan 3 Vuelvo a agarrar Hilo Me quedan 2 Y de nuevo Agarro hilo Y me queda 1 Aquí le voy a poner 2 puntos altos Ahí está Ahora Voy a hacer aquí Un punto alto Solito Por acá Otro puntito alto Y ahora Y ahora sí Voy a hacer Punto medio Voy a hacer Otro puntito medio Y ya Estas últimas Cadenas Que me quedan Voy a hacer Punto bajo Por aquí Me salió Un cabellito Ahí está Ahí está Punto bajo Ahora Vean Voy a hacer Una cadena Y voy a hacer Un punto bajo En el punto bajo Que ya tengo O sea Voy a meter aquí Mi gancho Y voy a hacer Aquí Un puntito bajo Ahí está Ahora de nuevo Punto bajo Y ya Vamos a empezar A trabajar Aquí Con los puntos Medios Me parecerán Dos Y ahora Los puntos Altos Aquí En la última Cadena Voy a hacer Dos De nuevo Ahí está Y aquí Es donde Voy a estar Cerrando En esta Partecita De aquí Hago punto Raso Y ahora Voy a hacer Un par De cadenas Unas Cuatro Y ahí está Esta es Mi hoja Voy a cortar El hilo Y no Y no Dejo Hilo Para Coser Dependiendo Lo grande Que quieras Tu hoja Es el número De cadenas Que le vas a poner Te recuerdo Que le pusimos Ocho cadenas Y si tú la quieres Un poquito más grande Pues simplemente Ponemos Más cadenitas Ok Entonces Ahora Puedes hacer Una O puedes hacer Dos Como gustes Yo le voy a poner Dos hojitas Así que ahora Vamos a empezar a hacer Lo que es la parte De aquí abajito Esto igual Lo vamos a hacer Con nuestra Enlaza Voy a hacer Me parece Son alrededor De nueve cadenas Pero esto va a depender Lo grueso Del palillo Que tú tengas Ahí está Vean Esto Lo tenemos Que medir Con esta Partecita De aquí Ahí así En dado caso Que tú no tengas Tu palillo forrado Que es muy probable Que así sea Pues lo mides Con la circunferencia Que tienes aquí Ahora Vamos A cerrar Nuestras cadenitas En esta De aquí Que es la primera Voy a hacer aquí Un punto raso Ahora Voy a hacer aquí Una cadena Para empezar A trabajar Y empiezo Aquí luego Luego Vean Aquí luego Luego empezamos Y voy a estar Haciendo aquí Un punto medio En la siguiente cadena Le voy a poner Un aumento De punto medio Que quiere decir Que voy a poner Dos En la misma cadenita Y luego Voy a poner Un punto medio Solito De nuevo Aumento De punto medio Y un punto medio Medio aquí Aquí solito Vamos a estar Trabajando así Por toda la vuelta Vean Aquí yo voy a finalizar Aquí en esta última cadenita Y yo voy a estar Finalizando Con un aumento Voy a cerrar Voy a cerrar En esta de aquí Con un punto raso Voy a hacer ahora Seis cadenas Empezando a trabajar Aquí en la segunda Con un punto bajo Otro punto bajo Y luego voy a hacer Puntos medios En las cadenas restantes Ahí está Ahí está Ahora para cerrar Me voy a saltar Esta Y cierro En esta de aquí Voy a repetir Voy a repetir Las seis cadenas Y de nuevo Voy a empezar A trabajar Aquí en la segunda Voy a hacer Dos puntos bajos Y luego Hago puntos medios Hasta llegar Al otro extremo Les recuerdo Que se tienen Que saltar esta Y cerramos En la siguiente Voy a trabajarla Y ahorita te enseño Cómo nos estaría quedando Vean Aquí yo estoy Por finalizar Voy a realizar El último Les recuerdo Que son Seis cadenas Hacemos aquí Punto bajo Por aquí Otro punto bajo Punto medio Ahí está Ahí está Y ahora Igual Nos saltamos A este Y cerramos En este De acá Voy a hacer Aquí una cadena Para rematar Y aquí Se voy a dejar Hebra Un poquito De hebra Para coser Ahí está Y ahora sí Ya tenemos Todas las piezas Que vamos a necesitar Vean Mis flores Y por supuesto Mis palitos Ahora Ya vamos a ocupar Lo que es El silicón Este Ya sea frío Todo caliente Para que lo vayas Acercando Porque ahorita Lo vamos A ocupar Voy a iniciar Forrando Lo que es El palillo Voy a ponerle Un poquito De silicón No le pongas En toda la pieza Solamente Ponle Donde vas A ir trabajando Para no Este Para no ir manchando Por ahí La hilaza Así que Solamente Donde trabajes Y poco a poco Le vas poniendo Cada vez más abajo No te preocupes Si en la parte De arriba No te queda Perfecto Si se ve por ahí Un poquito Lo que es El palillo No te preocupes Eso lo vamos A tapar Con lo que es La flor Así que Básicamente La punta No se mira Aunque El hecho De que no se mire No quiere decir Que lo vamos A dejar Sin hilaza Verde Si acaso Por ahí Se llega A abrir Un poquito La flor Pues que se vea Verde Y no el palillo ¿Verdad? Pero Si no te preocupes Si no te queda Perfecto No pasa nada Vamos a trabajar Una buena parte Del palillo Vean Voy a ponerle Un poquito De silicón En lo que es Esta parte De aquí Donde tengo La hilaza Muy poquito Y voy a ponerle La agujita Y vamos a ir Enrollando Las cadenitas Que dejamos De excedente Aquí se lo voy a hacer Un poquito Con cuidadito Para que Se cubran Todas las cadenas Queden por debajo Se te puede saltar Un poquito Lo que es El pegamento Como aquí En lo que es El silicón frío No te preocupes Porque no deja No deja mancha Y aparte Endurece Cuando seca Así que Le da un buen acabado Esta colita De aquí Se la voy a quitar Y ahora si Vamos a seguir Enrollando Vean Más o menos Así es como Nos va a ir quedando Les digo Yo le pongo Un poquito De silicón En esta parte De aquí Para que la hojita Quede bien pegada A lo que es El tallo Ahí así Si tú le quieres Poner Dos hojitas Pues yo creo Que por aquí Y es un buen momento De ponérsela Para que no te quede Tan abajo Vamos a ir trabajando Así Por toda la pieza Así que voy a Trabajarla Y ahorita te enseño Como nos estaría quedando Vean Así es como Nos estaría quedando Tengo por aquí Las manos llenas De goma Y así es como Queda la parte De abajo Y así es como Nos queda La parte De arriba Ok Ahora Vamos a meter Esta pieza Primero Antes que se nos olvide Y antes que nada Vamos a meter Esta pieza Primero Por aquí Y ahora Vamos a empezar A formar Lo que es Nuestra flor Yo por acá La tengo Estas hebritas Se las voy a cortar Como esto Queda pegadito Al tallo No se notan Así que las voy a cortar Para que no me estén Estorbando Ok Vamos a empezar A pegar Y lo que voy a hacer Es poner Un poquito De silicón Yo aquí Creo que si veo Un poquito Más sencillo El silicón caliente Porque pega Más rápido Pero el silicón frío Como ya les había dicho Pues endurece La pieza Así que Ambos tienen Este Pros y contras Con los que gusten Trabajar Ambos funcionan Ok Voy a poner Entonces Mi pieza En esta parte De aquí Y lo que voy a hacer Es ir poniendo Pegamento E ir enrollando Fíjense bien Como nos va a ir quedando En la parte De aquí abajo Debemos enrollar Siempre Aquí por encima Nunca por abajo Porque nos va a dar Otro tipo de flor Así que Siempre Siempre aquí por encima Una disculpa Por mis dedos Pero están llenos De goma Vean La voy enrollando Y se los voy a ir enseñando Tiene que ir quedando De esta manera Muy bien Entonces Vamos a terminar De pegarla Y se los voy a ir Y ahí está Parece aquí ya quedó Vamos a dejar que se seque un poquito Le da al circo frío Seca bastante rápido Para hacer bastante líquido Seca bastante rápido Entonces no lo vamos a manipular tanto Ahora le voy a poner un poquito de silicón En esta parte de aquí Y voy a subir esto La voy a acomodar de manera que aquí Donde termina mi flor Le voy a poner este aquí así Para disimular un poquito Entonces vamos a pegarla Vamos a esperar un ratito a que seque Y ahorita la vamos a finalizar Vean ya pasaron unos minutitos Ya se está secando Ya se siente un poquito más firme De igual forma no lo voy a estar Este pues maniobrando mucho Pero que sí quise hacerles una toma más amplia Para que vean el tamaño de nuestra flor Más o menos ronda unos 20 centímetros Creo que quizás el tallo me quedó muy largo Pero aquí sí te lo voy a dejar como opcional Bien, ahora vamos a estar utilizando Nuestra aguja estambrera Y voy a estar metiendo por aquí mi laza Para esto voy a estar pasando por aquí mi laza en color verde Con mucho cuidado Y voy a estar cosiendo estos de aquí Voy a tomar un pedacito de la enlaza de aquí por detrás Así Y luego me voy a meter por aquí Me voy a pasar igual entre la enlaza Y voy a estar repitiendo lo mismo con todas las partes Vamos a tratar de esconder bien este hilito Que no se vea Aquí es donde tengo Donde finaliza mi flor Así que aquí sí lo voy a hacer con un poquito más de cuidado Para que cierre muy bien esta parte Y vamos a continuar con las siguientes partes Vean, así es como sería quedando nuestra pieza Nos quedó muy bonita Me gustó mucho Así que hasta aquí llegó el video Por supuesto si eres nuevo por acá Te invito a que te suscribas A que nos regales un like Que nos ayuda un montón A que no te cuesta nada A mí me ayudas mucho a seguir creciendo Así que eso fue todo por mi parte Las invito nuevamente Y los invito nuevamente A que se animen a probar nuevas marcas Que hay en el mercado Hay un montón de variedad No se vayan siempre por lo mismo que ya conocemos Hay nuevas marcas Que nos ofrecen buena calidad Y aparte buenos precios Así que poco a poco las vamos a estar metiendo en tienda Por supuesto poco a poco Las van a estar viendo aquí en el canal Las vamos a ir probando juntas Y juntos para que veas Qué tan se trabajan Ya sabes que yo aquí lo pruebo primero Para que no malgastes tu dinero Así que ahora sí Eso fue todo por mi parte Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!